Minimalismo 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 Bueno, este es uno de mis sistemas preferidos Minimalismo A veces no se entiende bien el minimalismo y se lo subestima Minimalismo se lo subestima mucho Eh Porque quizás va en contra de la ansiedad en la que estamos sumergidos hoy Este ¿Qué es el minimalismo? Santolalla cuando describió, cuando le hicieron ganó el Oscar por el secreto de la montaña Entonces le preguntaron qué género era la música que hacía él y dijo ¿Qué es minimalismo? Santolalla dio esta descripción Dijo Es música hecha con mínimos elementos Ok Es verdad Coincido Pero por ahí alguno podría decir Bueno Pero yo hago un tango solo con una armónica y tengo mínimos elementos solo una armónica Y eso no sería minimalismo O sea, minimalismo es verdad mínimos elementos pero una repetición sistemática Eso es clave Algo se va a repetir mucho ¿Sí? El minimalismo alude a una repetición sistemática Entonces ¿Qué pasa? Los que por ahí critican al minimalismo ¿Qué te dicen? Ah, minimalismo Ah, minimalismo La ley del menor esfuerzo Copiar y pegar por 800 compases Ahora ¿Qué pasa? Esto es interesante Eh Porque así como nos molesta bastante este sistema hoy en día y es difícil escucharlo porque ahora vamos a ver porque hay que atravesarlo todo y nos exige de más tiempo que otros sistemas compositivos Quizá, como por eso es tan inaccesible hoy en día porque hay tanta ansiedad que uno no se pondría a escuchar media hora o una hora minimalista que repite todo lo mismo Quizá podría ser un buen remedio para meterse en estados meditativos de una forma activa ¿Qué pasa con esto? Lo que busca el minimalismo es el trance la sensación de la pérdida ¿Sí? de la noción del tiempo La pérdida de la noción del tiempo Esto es interesante porque tenemos que hacer ya una división entre tiempo y tiempo Una cosa es perder la sensación del tiempo otra es perder la sensación del tiempo Por ejemplo fíjense que interesante lo que pasa está en tres géneros musicales y agarro tres géneros musicales que todos deben conocer masivos hoy en día vamos a suponer que yo agarre al rock vamos a suponer que agarre a lo que entendemos por música clásica no, Beethoven, Mozart y vamos a suponer que agarre a la música electrónica una música electrónica bien abstracta sin voz humana ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Yo voy a un concierto de rock a un recital de rock y uno inconscientemente siempre está ubicado en el tiempo ¿Por qué? porque cambia el tiempo de los temas el tiempo es como el corazón gigante que late de la obra un corazón gigante un corazón de la obra y uno siente que wow arrancó reenérgico 160 ¿Qué hay después? silencio viene otro tema un tema tranqui más de 120 un poco más tranqui silencio la balada silencio bueno, explotó silencio entonces ¿cuál es el patrón? cambio de tiempo y silencio queda bien separado una cosa de la otra entonces uno puede crear compartimentos de tiempo entonces ¿qué dice? inconscientemente sí, los primeros dos temas estuve adelante en el cuarto tema en el tema lento me encontré con mi prima en la platea en los últimos dos temas uno ya tiene compartimentos compartimentos de tiempo ¿sí? ¿qué pasa con la música clásica? pues lo mismo es la misma estructura del rock una buena sinfonía después corta va otra un movimiento otro todo bien separado pero la música electrónica es interesante porque es minimalista no hay es del mismo tempo siempre y no hay silencio como un metrónomo gigante sonando a 140 pum 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 imagínenselo sin voz humana entonces uno ¿cuál es la sensación? me ha pasado de experimentar esto perdés la sensación del tiempo es difícil agarrar estructuras parece todo lo mismo es una misma canción no termina nunca vos decís ¿cuánto tiempo pasó? ¿dos temas o tres o cinco? no estás bien ubicado y te sorprendes el reloj y te sorprendes una hora te sorprendes perdés la noción del tiempo por eso yo digo que muchas veces en música electrónica cuando meten la voz humana destruyen la sensación esta minimalista del trance porque uno ya encuentra el estribillo si viene una cosa maquinosa pum 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 y de repente viene todos para arriba todos para abajo uno encontró el estribillo hasta ahí estuve en tal lado cuando vino esta parte me fui atrás ya un compartimento de tiempo ¿se entiende? pero si uno quiere la sensación de trance la cuestión más abstracta favorece a eso no darle a la mente ni cambios de tempo ni silencios y el tema del tempo de este corazón que late este que por eso muchos músicos de Alban Berg Anton Beber se preocuparon por extinguir Cage la sensación del corazón que late extinguir ¿sí? o sea nosotros acá percibimos siempre al tempo queda claro cuál es el corazón que está latiendo en lo clásico también la sinfonía todo uno ya escucha el pie ya tiene el tempo ¿sí? a veces cuando alguien me pregunta ¿cuál es el tempo? pregúntale al pie el pie vos estás seguís pensando y el pie ya tiene la respuesta hace media hora pero ¿cuál es el tiempo? ahí está ¿qué pasa? entonces se preocuparon estos compositores por extinguir a la sensación de este corazón que no se percibieron entonces ¿qué hacían? más silencio que música no te dejaban agarrar ni el ritmo ni el pulso ni nada entonces un ruidito una masa enorme de silencio una masa enorme entonces ¿qué pasa? no sabes cómo está este animal latiendo este corazón gigante esta bestia que está en reposo está por atacar está moviendo rápido es como estresante ese efecto ¿sí? entonces había como una gracia ahí en esta cuestión de anular la sensación del tempo entonces bien todo esto es importante tenerlo en cuenta para la música minimalista ¿por qué? porque ahora que vemos esto de la división del tempo y tiempo y que una cosa no tiene nada que ver con la otra se puede anular un factor y que esté el otro o al revés en la música minimalista entonces se repite mucho una cosa decimos bien ¿cuál es la gracia entonces de esto? decimos bueno perder la noción del tiempo sí sí pero aparte de eso ¿qué pasa? porque entonces volvemos a lo mismo entonces es fácil componer esto porque uno copia y pega lo mismo ok acá nos tenemos que meter con esta escala ¿sí? placer dolor y vamos a tener que pedirle ayuda al filósofo griego epicuro que dedicó toda su vida al estudio del placer pero no de los placeres superficiales como uno lo puede pensar a cómo funciona el placer adentro nuestro o sea la repetición ¿a qué conduce? repito una cosa ¿a qué conduce eso? ¿cómo funciona la escala esa de la repetición en relación al placer y el dolor que estoy sintiendo? ¿qué nos dice epicuro? dice básicamente esto ok uno siente placer por algo por lo que sea una comida una persona lo que sea algo siente placer entonces lo hace lo hago, lo hago, lo hago me encanta, me da placer tarde o temprano vamos a entrar en el aburrimiento dice epicuro es solo una cuestión de tiempo y eso puede variar porque es subjetivo algunos se cansan al mes otros se cansan al año pero sí o sí vas a terminar ahí dices y repetís eso y no te va a dar más placer lo que tanto placer te daba no te va a dar más placer por la repetición conduce a eso ¿cómo hacemos nosotros entonces para volver a sentir placer por eso que tanto placer nos daba? fíjense una cosa en otra escala amor-temor como emociones madres ¿no? como organismos con vida, células ¿sí? o amor o reproducción o protección de vida y de ahí todos los derivados de todas las emociones que tenemos ¿sí? como termómetro emocional podemos tomar esto como un termómetro y ahí en el medio están todas nuestras emociones me fue bien en un examen que bueno me fue mal me peleé con una persona nací un hijo entonces se murió una persona ahí está todas las emociones están por ahí ¿dónde metemos al aburrimiento? es terrible en ningún lado cualquier emoción que me desestabilice para el amor o por temor ya me va a sacar del lado del aburrimiento pero el aburrimiento es como una no emoción una emoción es el miedo de cualquier artista entonces ¿cómo dice Epicuro? bueno tenemos que salir de esto y ¿cómo lo vamos a entender con respecto al minimalismo? porque esta es la clave del minimalismo sino es lo único importante que hay que entender en el minimalismo porque no va a haber funciones de grado no va a haber nada de nada es como siempre un primer grado entonces uno dice ¿qué hay que analizar acá? ¿cuál es? es todo psicológico lo que hay que analizar es esto lo que hay que analizar entonces dice bueno repito esto me conduce al aburrimiento ¿cómo vuelvo a hacer? listo propone dos opciones Epicuro lo que yo llamo de una forma informal doblar la apuesta o hacer desear entonces después volveríamos al mismo nivel de placer de esto que tanto placer nos daba por ejemplo en música ¿qué significa? vengo con una célula rítmica y ahora ¡Uy qué bueno! ¡qué lindo! ¡qué onda! ya empieza a dejar de dar placer le hice desear vamos a doblar la apuesta empieza a aburrir y funciona otra cosa sería insertar un nuevo objeto porque de cualquier forma esto parecía parte del tema sería un objeto nuevo que no tenga nada que ver con nada y también funciona igual y lo volvió a hacer también funciona entonces ese puente de hacer desear hace que no sea aburrido claro, exacto vamos a ver, pongo un ejemplo muy simple esto se explica en realidad es terrible llevarlo a todas las escalas es muy duro llevarlo a todas las escalas de la vida pero por ejemplo si me gusta el helado de chocolate y lo repito qué placer que me da esto me encanta y como el lunes y lo más y me encanta porque me da mucho placer después de un tiempo uno al mes otro a los dos meses va a decir yo si no me está dando el mismo placer bueno, lo hago desear no como por un mes y después cuando ay, qué rico el helado de chocolate funciona pero qué pasa tengo que soportar la abstinencia acá hay que poner un esfuerzo grande qué pasa si decimos bueno doblamos un poco la apuesta bueno helo de chocolate le metemos almendras también con no sé qué cosa granizado y también al rum no sé pero es como algo más complejo de lo mismo por así decirlo pero otra cosa es decir bueno un nuevo objeto bueno ahora le entré a los turrones por tres meses ignora el helado la cuestión no, no otro objeto me olvidé es un poco como hacer desear pero sin el tema de la abstinencia entonces qué pasa veamos este este termómetro placer dolor una misma cosa la empiezo a repetir qué placer que me da qué bueno bueno ya me empieza a aburrir es así pero si sigo con esto esto ya me da fastidio esto ya es dolor ya no lo soporto más basta por favor de esto basta ya en un momento te terminás entregando te terminás entregando pero ya en un momento es terrible el dolor es terrible ya no lo soportás más y uno qué valora más el cambio de sección esto vale mucho en el minimalismo un cambio de sección es como un oasis muchas veces uno invierte en dolor para que se valore más el oasis o sea uno invierte en desierto para que se valore más el vaso de agua muchas veces uno dice pero por qué repetiste esos cinco minutos y no tres para que te parezca más linda esta sección claro después de cinco minutos sea lo que sea que venga o sea que bueno esto pero esa sensación casi milagrosa vino por cinco minutos escúchate esto si hubiera sido 30 segundos y si lo hubiera puesto media hora esto ya sería que bueno este cambio exactamente esto es un riesgo porque la persona ya te dice no lo soporto más lo apago exactamente exactamente ese es el gran riesgo qué pasa interesante esto uno escucha esta parte porque digo que el minimalismo no sirve escucharlo que hay que atravesarlo sí o sí todo completo uno tiene una sinfonía aparece un tema el tema aparece el otro tema el puente el no sé qué estamos apurados escuchate estos dos minutos mirá que lindo tarararara tararara tararara uy qué bueno después lo seguimos escuchando muy bueno uno ya lo tuvo la emoción esa y todo pero imagínense yo acá te digo escuchate un toque 30 segundos esto para escuchate un toque esto lo mismo esto era placer después de 4 minutos se transforma totalmente en dolor totalmente esto ya no te da nada de placer es terrible ¿cómo uno lo puede sentir esto atravesándolo en el tiempo? uy vino un oasis, esperá que te lo muestro y pongo play no, 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 hay que escuchar todo esto o sea que nos exige el minimalismo eso tirarnos ahí, track y meternos en este trance y la repetición sistemática toda esta cuestión, ahora bien aparece algo acá interesante bueno, ¿cuánto repetimos esto? un compositor lo repite 3 minutos otro lo repite 7 minutos otro lo repite 22 minutos ¿cómo sacan esa decisión? ¿cuánto se repite una célula? esa es una parte interesante porque este termómetro es subjetivo por ejemplo Epicuro dice el máximo nivel de placer que tenemos lo encontramos rozando rozando las fronteras del dolor en lo que sea está bien como si uno dice bueno, imagínense una comida esto a cualquier cosa se puede llevar a ejemplo una comida con pollo que rico con papas que bueno ya te imaginas cuánto placer vas a sentir pollo con papas ya me se me hace agua la boca decís listo te doy entonces un pedacito vos decís ay que rico que placer quiero más no, eso era todo no llegué al máximo nivel de placer habría que seguir pero va a llegar en un momento que ya decís basta en ese punto donde está rozando la frontera del dolor ahí es el máximo grado de placer ¿qué pasa con eso? que es subjetivo para las personas vos agarrás a cuatro sujetos acá y uno te va a decir le envías el mismo estímulo el primero te va a decir sí, siento placer siento placer basta otro te va a decir siento placer siento placer siento placer siento placer sí, placer basta otro te va a decir siento placer sí, siento placer dale, dale qué placer basta, basta este va a decir que este es un aburrido y este va a decir que este es un loco ¿y cuál tiene razón? los dos desde su perspectiva entonces ¿cuánto uno va a dejar esto? eso depende de cuánto placer y dolor quiere experimentar el compositor si es un suicida que le gusta el dolor y lo va a dejar un montón de tiempo porque él va a querer aprovechar esa cosa espesa y agresiva del minimalismo que cuanto más lo es tirado ¡ay, basta! ya decís por Dios otra persona lo va a hacer antes eso depende mucho de la satisfacción de cada persona eso es interesante uno entonces va es muy común que la cuestión minimalista uno sienta prácticamente todo en primer grado por ejemplo a ver vamos a hacer un experimento vamos a hacer un experimento Amén. 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 Fíjense, podría seguir así 80 horas. ¿Qué podríamos decir de la armonía funcional? Es un primer grado. Todo mi menor. Ese es el análisis. Yo quiero analizar esto con la armonía funcional. Bueno, a ver cuál fue el interés de todo esto. Todo a primer grado. Y pasaron a un montón de cosas. Uno repite tanto que cada nota se valora muchísimo. Venía una nota. Cada cambio se valora muchísimo. Es terrible, es todo un desierto. El mínimo cambio es... Una nota... Cambios de intensidad, de lo que sea. Una notita nueva. Entonces ya, ¿cuánto sostuvo? ¿Cuánto? Dale, cambia. ¿Cuánto está manejando? ¿Cómo maneja la tensión? ¿Cuánto nos da de agua? Una notita. ¿Cuánto? Ese es el planteo interesante del minimalismo. Si no, no hay nada para analizar acá. Entonces eso es lo que... Uno escucha tres obras minimalistas. Steve Reich, ¿no? Steve Reich, Steve Reich, el genio del minimalismo. Uno escucha las obras. Y ahí está el tema. ¿Cuánto? A ver. ¿Cuánto nos hace? ¿Cuánto estira esto? ¿Cuánto nos da de algo nuevo? ¿Poquitito o va con cuenta gotas? Ahí está interesante el planteo, entonces. Comparémoslo con otro. Con Adam Smith. ¿Cómo maneja él? ¿Cómo es el termómetro de ese compositor? ¿Quiere sufrir bastante? ¿Nos da rápido el cambio? ¿Qué es lo que propone? Pero hay que... Esto es lo interesante del minimalismo. Si uno no tiene en cuenta esto, uno no tiene ningún valor armónico. Pero es esto. ¿Cómo? Ni armónico ni melódico. Claro. Exacto. Podría tener alguna melodía si uno quiere, pero que igual se repite. Uno podría tener el minimalismo una... Y que eso se esté repitiendo. O no sé, un loopsito. Y que se empiece a repetir y aparezca en otras cosas. Entonces es como una... Pero siempre está igual la repetición, por más que sea una melodía o algo así. Por ejemplo... Fíjense lo que pasa acá. Todo un La... Que se va a repetir... Esto le gusta mucho a los minimalistas. Algún elemento... Repetirlo a lo loco. Y de última, si hay algún cambio que encima... Hay algo que se repita, pero... Siempre. Entonces por más que uno cambio, otras variables... Igual hay algo que... Vos decís... Pero estuvo 80.000 compases. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Y dice... Wow, qué expectativa. Qué pasará. Qué bueno. Qué intro con suspenso. Pero... Empieza... Empieza ya la repetición. Y dice... Bueno... Vamos, que cambio un poco. Ya me está molestando. Ya se hace fastidioso esto. Uno ya desea más el cambio. Ah... Qué bueno. Un cambio. Qué buenas las armonías. Qué placer. Qué bárbaro. La repetición... Empieza a bajar. Menos placer. Dolor. Molestias. Ya uno empieza a querer que cambie esto. Ah... Sección nueva. Qué buenos acordes. Tan poderosos. La repetición. Cada nueva sección funciona así como uno hace. Fíjense, ¿eh? Este fue un ejemplo. Sí. Otro ejemplo ahora. Otro tipo de minimalismo. Síguenla arriba. Una nota. Qué placer. Una nota. Uno ya quiere algo. Un cambio, algo. Ah... Una notita más. Sí. Minimalismo. Mauro, si salimos de ese grado y vamos a otro grado nada más y volvemos a alguien y vamos y uno siempre con dos grados. Con dos grados. También sería minimalismo. Bueno, es buena esa pregunta. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. El cambio de armonía se va a notar muy fuerte. Ah, bueno. Un cambio rápido de uno a otro, decís. No, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si me voy a otro? Podría ser parte de la textura, como que sea esta la repetición, como armónica. No, 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 no. Entonces está manteniendo siempre esto como algo minimalista. Y ahí se sentiría, ahí se puede meter Ya se siente como una cosa de trance ¿Cómo? No, estaba siempre en los bajos Haciendo Mi, La, Mi, La Y eso se mantenía estático y ya se sentía como parte del loop ahí Pero ya hay que integrarlo como el loop O sea, si venís todo minimalista Y de repente todo ahí Y de repente en un momento te vas a Ahí vas a cortar el trance Tiene que estar integrado eso en algún loop que dé trance Sin mantenerlo así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!